... Creo que es Meeting, creo. Si, Meeting. Hay un Mosi. Gracias por la cámara. Lo voy a tener en cuenta. Se están tirando entre ellos. No se escucha el eco. Mosi dejó su drone en la entrada. O arriba. Si, arriba. Seguramente va a joder con el fusil. No. No. Y TZ ya entró, eh. Abre el escenario. ¿Dónde va? No, está en torre grande. Ah, no. Está acá, no sé. No sé, no sé. Tengo tiempo para llamarlos aquí. Aquí está. No sé. 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 Uy. Qué buen tiro me metió a Mosi, por favor. What? Salió por la W y va para la cocina. Va para la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 Una batería de Bandit me parece. Está faltando una batería en esta pared. ¿Me he dado un Shackal? ¿Dónde está? No hay más. No hay más. Bajando por Freezer. Uno en Freezer. Lo voy a flanquear. No hay más. Dos en el sitio. Uno tiene que jugar arriba. Cerramos arriba. Llevo un caster y cerramos arriba. Cierro una de las puertas. Cierro la de la que da Torre Grande. Tapeo arriba y cierro las dos chiquititas del costado. Lo que pasa es que las van a abrir al todo. Si viene leche van a abrir las dos al pedo. Y me llevo una para arriba. Yo me quedo arriba. Necesito cuatro tapias arriba. Si va a ser ese problema. ¿Llegamos con el resto de las tapias? O seis tapias necesito arriba. Cuatro para el escenario. Cinco, seis. Al lado de cosas no nos llegamos. Bueno, necesito dos entonces. Dos de Torre Grande. O hago rotación a Torre Grande. Hago rotación a Torre Grande. Hago rotación a Torre Grande. Pasa que perdemos Torre Grande. Y... Se pone peluda. Dale, bueno. Hacemos dos arriba. Dos arriba y de Torre Grande hacemos rotación. Ahí te hago la rotación. O así con una granada si tenés. Espera, espera. Listo. 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 Cuatro. Listo. Listo. Suébil y male. No. Acacemos detención. a hacer el setup. Están arriba, abrieron arriba. Listo, ya está el setup. Ahí te hice un agujero para que veas la puerta. Puerta principal. Sí, es, sí. Murió el ace. Cómo te la digo abuel, cómo te la digo abuel. Cómo te la digo abuelo. Cómo te la digo abuelo que hago abuelo. Gracias.